Bueno, Nicolás, triunfo importante ante un rival difícil que venía bien. Segunda victoria consecutiva para Plaza. Bueno, muchas cosas positivas. Primero, feliz por el resultado, por los jugadores. Era un partido 100% de ellos hoy. Ante un gran rival en su cancha, de los mejores rendimientos que estaban teniendo en el campeonato. Y bueno, venir acá y por el momento jugar muy bien. Que salga lo planificado. Pero creo que nos vamos muy conformes. ¿De a poco el equipo se va adaptando a lo que pretendés, a tu idea de juego? Bueno, hoy por ahí fue el mejor partido nuestro. Y es la idea. Es el camino, vamos a decir. Todavía falta. Hoy buscamos la solidez de equipo. Mantuvimos el cero en el arco. Eso es muy importante. Así que bueno, esto sigue. Ahora a disfrutar el triunfo y preparar el partido que viene. Se viene un partido complicado, pero a su vez un partido en el cual Plaza tiene que sumar si es que quiere lograr el objetivo de mantener la categoría. Sí, sí, es un campeonato muy duro. No hay rival difícil, no hay rival fácil, perdón. Ahora viene la Luz, que está muy bien entrenado. Viene haciendo muy buenos años. Y bueno, va a ser un partido durísimo como este. Así que hay que prepararlo de la mejor manera. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Gracias.